Y aquí estamos en la puerta del Teatro del Anglo finalmente para confirmar una noticia que nos ha llegado pero todavía no la podemos creer y es que aquí, en una de estas salas están actuando el pelado Enrique Peña y el loco Obdulio Trasante Sí, señora, señor estarían actuando en una obra en una de estas salas aquí en el Teatro del Anglo de manera profesional, cobrando entradas y ganando una platita Yo no lo puedo creer Vamos a confirmarlo, vení conmigo ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Lo ubico usted, Emilio Gallardo Exactamente, el mismo Qué grande Discúlpeme, una consulta Sí, dígame Me dijeron... Yo no lo puedo creer, digamos, ¿no? Yo tampoco lo puedo creer Usted sabe a lo que yo vengo... Y me imagino, me imagino Usted vendrá buscando dos glorias del fútbol nacional Está en el lugar correcto Pará que vienes sin canillera, lo único que te pido... No, yo nunca jamás me pondría entre la pelota Y el pelado Peña ¿Estás bien? ¿Cómo andás con el teatro? Mirá que lindo que está todo en la... Este... Me contaron que fue idea... No, a los tobillos no ¿Por qué lo ofendés? Nunca le pegó a nadie No, eso no me lo podés decir Eso es porque yo lo vi Con estos ojitos ¿Lo viste con esos ojitos? Sí, claro Te contó el director de la obra, don Emilio Gallardo Que esto es una idea suya Que trajo no sé de dónde Una locura así Que la planteó Y acá están con el pelado haciendo teatro Ya no le falta hacer más nada, ¿no? ¿Era esto o va a ser ocho horas en el mercado? ¿Qué más fácil? No, estás loco, esos cajones, ¿cómo pensás? Y arrancaron para el teatro Sí, aparte no estamos divirtiendo mucho La verdad, nos gusta lo que estamos haciendo Y lo importante es que vemos reír a la gente Entonces esto está bueno también Era hora de que le hicieran reír a alguien Hay que volverle una vez por toda la... Ojo Acá también llora Desde el primer minuto de la comedia Compite Permanentemente hay una competencia Siempre la hubo Es tremendo, es tremendo La estamos remando, la estamos luchando Porque aparte anda volando, ¿sabes? No me digas Sí, anda bien, anda bien ¿Una definición del loco Abdulio Trazante como actor? Darín ¿Una definición del pelado Peña como actor? En el fútbol Poquito y nada Acá en el teatro Gordito, pipón Ojito celeste, peladito Ese es fiende ¿Encontró su lugar el pelado Peña, digamos? Yo creo que sí ¿Sí? ¿Y el loco Trazante también? Sí No, estamos haciendo el esfuerzo No, o sea, estamos... Pero trataremos, trataremos Yo quizás que creo Que... Que somos millonarios de la vida Porque vivimos de lo que nos gusta Lo que hacemos nos gusta Y eso es muy importante Y eso es muy... Eso Me emocionaron ¿Vos sabés cuánto de la actuación Que ustedes utilizaban en la cancha? Porque en la cancha eran grandes actores también ¿No? Dejar un jugador roto Pero roto, roto Y levantar las manitos al juez Y decirle Yo no lo toqué ¿No? ¿Cuánto de todo eso trajeron a... Le sirvió para la actuación? Mucho Porque acá hay que mover mucho las manos No fui Allá Jugaba con el público Cara de yo no fui No lo toqué Voy a charlar con la gente Una de esas los convoco en un ratito Me impresiona verlo de camisa y corbata Qué ejemplo Qué elegancia Qué increíble Qué país generoso ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Teresita Teresita Rafael, ¿cómo le va? Graciela Rafael, encantado ¿Cómo terminaron Teresita y Graciela Graciela y Teresita Viendo una obra del loco Trazante y el pelado Peña? Y bueno, porque aquí que lo conocemos desde que nació Que eran vecinas del pelado Éramos vecinas del pelado Éramos vecinas del pelado Y de chiquito rompiendo los cocos Era tan artista como ahora Peor todavía No sabés lo que era ¿Se acuerdan de alguna anécdota así que quieran compartir con nosotros? Son todas muy picantes Son horribles ¿Pero qué hacían? Que tengo con los mocos colgando Relajando a los vecinos No No me digas A media lengua porque no se le entendía lo que hablaba Como ahora Exacto Exacto ¿A usted también le faltaba el respeto así, le insultaba y eso? A mí me miraba de atrás cuando caminaba No le puedo creer Créeme porque la pura El pelado Peña la miraba a usted cuando usted A mí y a todo lo que caminaba No sé ¿Cómo? Todo lo que cuelga le gusta Después de esto no podemos agregar más nada Pagaron la entrada para ver al pelado Peña y al loco Trazante No, pagamos porque va a haber atrozante Veo que son hinchas de Peñarol Sí, sí ¿Qué es lo que le molestaba más del pelado Peña? Digamos, como jugador de fútbol de Nacional Que fuera tan malo jugando al fútbol Un desastre En una heladera En una heladera jugando al fútbol No te calentes Pelado, mirame a los ojos No, dejáme mirarlo bien No, dejáme mirarlo Me calenté cuando tenía que ir a actuar ¿Y qué pasa? Que le gané siempre ¿A quién? Era uno En los cinco años de mi vida Nacional Que van siempre de fuera No sufra, no sufra Mirá como le da la mano Tuvieron buena idea con el loco Es la verdad Que tuvieron buena idea Tuvieron buena idea Hinchas de Nacional Si, habrá puteado al loco trasante No, casi Si usted lo hubiera tenido adelante En aquellos momentos de clásico En aquel famoso clásico Donde el loco les hizo un gol ¿Por qué golpeas? Correctamente como corresponde Como corresponde Nada de insultar No, para nada De la misma forma que su habilidad Demostrada en el campo de juego Un exquisito Un tipo Sutil Sutil Sutil, hábil Hábil, que le pegaba con las dos Sí, por supuesto Y con la cabeza también Sí, sí Con lo que viniera Con lo que viniera te pegaba Hola Yo sentí un olor a hombre Acá atrás mío Dice que eras un exquisito del fútbol ¿Qué le pegabas con las dos? Con las dos Por eso me caía tanto en la cancha Muchachos Muchas gracias a ustedes Por la invitación Bueno, muchas gracias Bueno, y a la gente que vino Tranquilo Olvídense Olvídense Estoy bien Faltó la más linda Faltó la más linda Jessy Está en la puerta No la puedo entrar Ah, no tiene que entrar acá La verdad que está linda Jessy Yo te digo que a estos dos Estos dos Todo bicho que camina Va a parar al asador Con estos dos Increíble No se lo pegan, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? No, ¿qué te gusta? ¿Hablar de tubo? No, de clase de chupe De la joda De las minas Con el líder mundial En lubricantes El Rafa Siempre vuelve tranquilo ¿Les dije que era increíble o no? Increíble Increíble Dos glorias del fútbol uruguayo Devenidas en glorias teatrales Si se levanta Candó de la tumba Nos mata a todos Pero bueno Hay que comer Ya lo dijo el Pelado Peña Y estos no le están robando la plata a nadie Honrosamente se están ganando el pan Que llevan a la mesa Mis amigos Pelado Peña Y Otulio Trazante Salud Señores actores Del Teatro Nacional Florencio para ellos ¡Sí! ¡Vamos arriba!